La playa está dormida La playa está dormida En la arena sentí un calor, te liberé Y el amor por fin conocí Yo sé que tengo yo para que te hayas fijado en mí Soy como los demás, pero te quiero, te quiero a ti Solo a ti Las olas van y vienen sin descansar Las olas van y vienen sin descansar Yo estoy mirando al cielo, mirando al mar Yo estoy mirando al cielo, mirando al mar Yo te vi tan cerca en la arena Sentí tu calor, te vi reír Y el amor por fin, conozco La 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 Hace tiempo que pensaba en tu amor Sin ilusión y sin esperanza Hace tiempo que esperaba de ti Al menos una palabra A mi lado te vi pasar Miraste sonriendo De emoción comencé a temblar No pude hablar Y dije para mí Tengo nueve sobre diez Posibilidades de lograr tu amor Tengo nueve sobre diez De que quizás me quieras tú también Tengo nueve sobre diez Posibilidades de lograr tu amor Tengo nueve sobre diez De que quizás me quieras tú también El cariño que ahora siento por ti Yo te aseguro que no es un juego Sabes bien que no te puedo mentir Y que mi amor es sincero Y que mi amor es sincero Esta tarde te haré saber Lo mucho que te quiero Esta tarde comprenderás Y sentirás que vivo para ti Tengo nueve sobre diez Tengo nueve sobre diez Posibilidades de lograr tu amor Tengo nueve sobre diez De que quizás me quieras tú también Tengo nueve sobre diez Posibilidades de que quizás me quieras tú también Tengo nueve sobre diez Posibilidades de lograr tu amor Tengo nueve sobre diez Tengo nueve sobre diez De que quizás me quieras tú también Tengo nueve sobre diez Posibilidades de lograr tu amor Tengo nueve sobre diez De que quizás me quieras tú también As I write my letter today Tears are falling from my eyes I remember Things we used to say And the times that bind our love Only one thing Only one thing I want to do Come on Oh yeah Come on Long as I know I'm coming home to you Please remember While I'm away I think of you night and day All the sins All the sins All the fall All the fall While we were one Only one thing I want to do Come on Oh yeah Come on Long as I know I'm coming home to you I really didn't think that had to be As hard as it's been But now honey I'm coming home to you To give you a reason I'm coming home to you I'm coming home to you I'm coming home to you To give you a reason All the things, all the fun While we were one Only one thing I want you to Come on, come on Long as I know I'm coming home to you Only one thing I want you to Come on, come on Long as I know I'm coming home to you